¡Suscríbete al canal! Anoche me despertó una gotita cayendo en clave Cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Empezó en clave de mango, amarrando bien la clave Se cambió para un zongo, pero bien firme la clave Se amarró en tremenda salsa, apretando el rumbón Terminó en clave de rumba, fue tremendo el aguacero Anoche me despertó una gotita cayendo en clave Pero si anoche me despertó una gotita cayendo en clave Cayendo en clave Cambio en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Siempre ha hecho una rumba buena Cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Rebando de la lluvia, se va a los pies Desperte con la clave, cayendo en clave, cayendo en clave Por ejemplo, Dr. Naraym Pride Pouro, cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Es más Grace, cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Adiós, lo que me trajo la lluvia De azufla con su trompeta Pura vida ya Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Aguacero de mayo que va a caer Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Agua y agua cayendo, botando, botando Con la clave de la lluvia yo me aplicaré Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Ay, mira la lluvia caer, mira la caer Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Ponte el sombrero, busca una capa Debajo de la lluvia vamos a echar un pie De fin periñón nadie se escapa Y esta es la banda de fin periñón Arrollado Agua Aguacero de salsa Se me van los pies Que se me van los pies Se me van los pies Te hago hierba y ves Se me van los pies Agua que cae del cielo Se me van los pies Boca mi alma y mi ser Se me van los pies De cuando llegue la noche Se me van los pies Ansioso te esperaré Se me van los pies Pa' que tus gotas se clave Se me van los pies Me despierten otra vez Se me van los pies Pa' que tus gotas se clave